Hola, loco, me cargo a este par de retrasados A este no lo habíamos ya eliminado Mira, loco, ¿sabes qué? No te escucho tan Cambio altitud por el skin, loco, lo siento mucho Mira, mira, loca, que te clavo todas las rimas Porque llega el skin y en verdad ya es el nega Yo te follo en la tarima y tú tienes más entradas Que la puta capilla fixina Madre mía, hermano, hoy tú eres un maricón Te vas a agachar para asupar todo este cojón Eres un tontito, madre mía, te las clavas Salva, qué raro que hoy no esté tu salvación De mi salvación no pasa nada, nene Porque te voy a ganar, espérate, la que se viene Este nene no tira sangre, ¿sabes por qué? Porque con los dientes que tiene se la absorbe y la bebe Sí, loco, ¿viste pa' tu yo volar? Tu sangre, loco, pues mucho le va a gustar ¿En serio te piensas que me puedes ganar? Te lo decí como pareja, hoy elijo tu final Créate la boca, primo, porque eres un normal Llega esquina improvisando, en verdad te lo hace real Y tus rimas, puto, es un normal Usas más copias que mi puto examen de catalán Madre mía, loco, cállate Te pongo cuatro patas Tú eres un tonto, loco, puta garrapata ¿Pero qué me dices de qué copio? Tú eres un puto micobrio Que copias el estilo negrata Pasa nada, espérate, mira cómo es el hombre Te voy a ganar, te lo digo Aquí, ¿dónde? ¿Es lo que pasa? Me he cambiado de pareja Pero estáis acostumbrados a las situaciones Vuestra madre viene con muchos hombres Yo lo vi, loco, tu nivel en la vida Sabes que lo perdí Te has cambiado de pareja, eso es muy raro Porque se me hace raro No vete con el Anthony Cállate la boca, primo, porque eres un pardelo Y te estoy improvisando Y se carga un mortadelo En verdad, yo soy sincero Bobli, ¿ya te has adaptado a tu papi nuevo? Madre mía, loco, cállate Que eres tonto Te la clavo Traigo para rafadas Tú eres un tonto Ni en la historia mal contada Tu madre se quedó con uno solo Y allí sí está de amargada La amargada está más amarga Tú que eres virgen Tijo de puta, mira Ya no te exiges Esto es lo que pasa, hermano Con vosotros dos ya tuve una Pero la tongada hoy no se repite Mira, loco, para que te gane, reza Mi papi llega y te parte la cabeza Mira, loco, sabes Que me sobran los cojones Frente a batallas Y los mismos pantalones Tijo de puta la boca, primo Que yo aquí no tengo fallos Trae a tu papi Y a la escopeta de mi yayo En verdad, eres malo Como el jodido Sporting No sé qué tal de decirte Pero te mato, joder Madre mía, loco Que me causas toda la histeria Tú eres un tonto, loco Voy a partirte la arteria Me cago en la puta Dicete la escopeta Era una escopeta De esas malas de la feria De esas malas de la feria Y hace esta más puta Es que tú Espérate, te gano ya, mi primo Esto es lo que pasa Toyacos de la Red Bull Vete de aquí Eres feo como el Shaggy Tiempo Ruido, gente Ya había dicho que te quedaba aquí Júralo en 3, 2, 1 Queremos réplica Réplica, réplica Ahora te lo ¿Para mí o no? Tiempo Llega a skin En un momento Ya te sientas free Porque cuando yo improviso Me sonre coro en king Después de esta follada My prim El jurado se va a mojar más Que fue el aire Cuando saltó el trampolín Madre mía, loco Esa la digo yo Eres un tonto, loco Te pareces al poco yo Pero bueno, te la esclavo Y de ti me río Te lanzo pa'l río Y se convierte en un arroyo No lo lanzas pa'l río No lo lanzo El lanzón ya te ganó Y ahora lo hago yo Espérate Y lleváis una cosa que me toca a los cojones Soy más cortos que los pantalones Sí, loco, pero mira Yo te voy a partir Le ganó el antón Nosotros te ganemos a ti Porque vas de negro Y yo más negro que tú puedo Te follas a un gorila Y sale el copito de niebla Tú callas de la boca Porque yo te la estructuro En verdad llega el skin Y fijo aquí te da por culo Y tú llevas unos pantalones A hacer seguro Porque te masturbabas Duramente con la peli A hacer seguro Madre mía, loco Que yo te encuentro al filo Eres un tonto, loco Mejor de ti me depilo Me cago en la puta Tú mejor disfruta Los mismos tatuajes Pero mejor estilo Mío mejor fluyó como el viento Espérate, yo gano Digo lo siento Por el lamento Es lo que pasa Mi hermano O gano En plan memento Y el copito de niebla Y vuestro estilo Ya está muerto Está muerto, loco Pero queda la leyenda Esto es para siempre Es hora de que tú lo entiendas Porque mira que le ganamos Tiene toda la pinta Catecita con la cabeza Y tan llenado sin tista Ella te da boca Prima, te lo escribes Y te despista Porque con esta Prima, fijo Canto la conquista En verdad Es que ya te pone la vista Yo soy Jacobi Me ha picado la lengua De la vispa Tú eres tonto Te lo has traído Y mejor que no Tú no entiendas Tú eres un tonto Y te vendes en teletiendas Hablas de negratas Y no entiendes Nada de la leyenda Me cago en ti Te lo ves, hermano Predisco el futuro Pues lo hago como Samantha ¿Qué me hablas del teletienda? Te contesto al momento Vosotros después de la batalla Os escondéis en la matamanta Última Esto de la matamanta Putas como vosotras Ya me he follado a tanta ¿Por qué miralo todo? Ahora es normal que os te absorba Tu madre era la pitón Pero yo le hice la cobra Tiempo, chavales Tiempo, chavales No, a drago A drago A drago A drago ¿Cuánto es el teletienda? Tres Tres voltas, ¿no? La próxima vez Yo me he liado A mí me he hecho tres voltas Tú eres Tini, que estás apoyado Tres, dos, uno Pasa la lanza de Skini Tres, tres, tres Tres, tres Tres, tres